Mira Esto estaría así Voy a explicar un poquillo Cómo llevo organizada la mochila Ahora que más o menos llevo la comida Espero que se vea bien He hecho una pausa ahora Porque ahora si no Es tontería dejarlo grabando Es un desastre Cómo llevo yo un poco las cosas Estos son Portabidones O la zona de la mochila Es de 500 Es decir que habrían softflash de 500 Los míos son de 3,50 Son Raylight, los compro aparte La mochila no trae Está la de 5 litros del Decathlon No está mal Tiene un bolsillo grande Extensible con un pequeño velcro Que no coge mucho Pero bueno, algo sirve Y luego tiene aquí una malla Transparente Igual que aquí, elástico Y también tendría un pequeño velcro Coge poco Pero bueno Bueno, son dos softflash de 3,50 Los suelo llenar alrededor de 2,75 2,50 3,100 Depende un poco lo que vaya a hacer Los voy a quitar Los voy a dejar aquí Vale Esto no es tan mal Le puedes quitar la curva Esto lo que lleva es un cierre aparte Que queda ¿Ves? Que hace ¿Ves? Como para cerrarlo totalmente No es necesario Pero tiene como Como una válvula ¿Vale? En realidad Se pueden dejar rectos Y entonces no tienes que preocuparte Si estás mirando para acá Para allá Para que lado estás mirando Pero bueno Están así Algún día Lo mismo los dejo otra vez rectos Como los anteriores que tenía Estos son los segundos Softflash que gasto de Raylight Van muy bien Dan un poco de sabor al principio Y el truco Está en coger un estropajo Le das la vuelta al softflash Lo sacas Lo pones al revés Coges un estropajo normal El verde de cocina Flojo No un nanas de aluminio No Y entonces Con uno de estropajo De normal De cocina El típico salvauña Ese amarillo y verde Pues le das suavemente Suavemente Le das Por la parte interior Le das la vuelta Y le das Un poquito de jabón Por la parte interior Y eso En una vez quizá No, pero Ya prácticamente Le queda sin sabor Primero da un poco de sabor ¿Vale? Pero ya digo Le haces ese truquillo Y se va el brillo Que es como una especie De capa de plástico fina Que lleva Y entonces se va ¿Vale? Eso ya habría que grabar Un vídeo un día En la cocina Tranquilamente Con un soporte Bien, ¿vale? Pero funciona Funciona Es darle Ya digo Quitarle el brillo interior Con nuestro pajito suave Y mejora mucho ¿Vale? Mejora mucho Que ya prácticamente No tiene sabor Siempre da algo a plástico Todos Salomón Todos dan un pelín Pero ya digo Es el truco ¿Vale? ¿Qué llevo? Aquí llevo las llaves del coche Y pañuelos Por si tengo que ir al baño O lo que sea Y las llaves ¿Ves? Las llaves del coche ¿Qué más? Aquí llevo Pues tres tirantes Que son elásticos Es elástica Esta parte Es poco No es esto No es elástico Pero es suficiente Para que tú Ya puedas coger un poco No es totalmente Ahí ¿Vale? Lo puedes regular Puedes engancharlo aquí Aquí Al punto que tú quieras ¿Vale? Yo lo llevo así siempre Dejo este trocito Porque si no abajo Te atiriría un poco corte Te haría un poco Como cortecillo aquí Entonces yo prefiero Ponerlo uno más arriba Entonces deja un poquito Como más natural Pero bueno Si lo queréis más apretado Pues diría Lo cogéis abajo ¿Vale? ¿Qué más? Luego lleva Pues aquí un bolsillito Que no lo uso Pues son de estos que secan las cosas Pero bolsillito Y un silbato ¿Vale? Son de estos que es como Solo una Como doblarse encima Y ya está Y aquí lo mismo ¿Vale? Bueno Nada Malla No olvidamos de malla Y todo eso Vamos a explicar un poco La mochila En la mochila Yo digo Esto es elástico Va muy bien Porque refrigera muy bien Aunque te moje Se seca distante Va muy bien Pues aquí meto yo Lo que es En un lado pongo La comida Dulce Por decir ¿Vale? Cabe bastante Y en este pongo La comida Salada Que bueno No es salada Pero sería el tipo pan Tipo pan O si llevar un sándwich O algo No suelo llevar sándwich Pero Lo pongo en este lado Es bastante grande Para ser una mochila De 5 litros ¿Vale? La música Yo lo que hago Es que llevo un auricular Enganchados aquí ¿Vale? Esto ya está un poco Reventadillos Son táctiles Y Y los llevo Enganchados a la gorra Para Que si yo Me los tengo que quitar Se queden enganchados a la gorra ¿Vale? Los llevo enganchados aquí Y luego llevo Esto Para cuando voy Por ejemplo Una bajada Y bajan con bici Me da una bajada Y bajan con bici Gente Y yo voy por delante Y quiero que me vean Un poco con más Hombre Te van a ver Pero que te vean más rápido ¿No? O coges carretera Si coges carretera Estás clarísimo Que tienes que llevar Esto Irte por el carril Por el lado izquierdo Para ir en contra De los coches Tú los ves de frente Y los otros Tienen siempre espacio Un coche Entre medias de Cuando ellos pasan Y tú Siempre mínimo Hay un coche De diferencia Y entonces llevar Siempre está encendido Siempre que vaya Por carretera Que a veces Hay que hacer tramos ¿Qué más? Bueno Aquí por ejemplo Metería A ver si lo pillo Bueno Estaría aquí Voy a dar la vuelta Yo así lo enseño Os enseño primero El móvil El móvil iría así Yo soltaría un poco Un poco De aquí abajo Y entonces Cojo ¿Vale? Y el móvil Lo llevo En una funda Que bueno Es impermeable Si al final Es impermeable Hombre No es para sumergirla Pero bueno No le da la lluvia Y aquí llevo el móvil ¿Vale? Mira de hecho Llevo la propia tarjeta Cuando no llevo cartera Que voy a entrenar Llevo la tarjeta Por si pasara a comprar Te voy a comprar alguna cosa En algún momento Pues llevo la tarjeta Y con eso me apaño ¿No? Y ya está Es una funda antirradiación Y eso Bueno Está bien Y está mal Está bien Bueno Por un lado Porque si te caes O algo Para bastante Para bastante Es una tela gordita Entonces para bastante Esto es como un Sky ¿Vale? Acabado fibra de carbono Pero es como un Sky ¿Vale? No es que sea fibra de carbono Y esto es tela antirradiación De estela conductora Esto lo que consigue Es bueno y malo Consigue bueno Que la cobertura Toda la emisión Del móvil No te está dando En la espalda Pegada a la espalda O a una riñonera Donde lo lleves tú esto No te está pegando Esa radiación Que yo tengo un medidor De radiación Y emite al final El móvil está emitiendo Depende de lo que haga El móvil Pues bueno Eso te lo evita Lo único malo Es que en algunos momentos Te quedas que A lo mejor una llamada O algo No te llegue Los whatsapp suelen entrar Los whatsapp suelen entrar Pero una llamada Probablemente no entre ¿Vale? Lo más probable Es que una llamada No entre En el móvil Pero sí que los whatsapp Si entran Se ve que es Una señal más pequeña Y es suficiente Y entra ¿Vale? Entonces yo eso Pues lo llevo aquí Voy a enseñaros un poco Como hoy El día de Bueno De ir tranquilo Y voy explicando Cosas ¿No? De Vale Bueno Pues aquí meteríamos Lo que es La chaqueta de membrana ¿Vale? La chaqueta de membrana La metíamos aquí O el cortavientos ¿Ves? Va muy bien Es bastante grande Hace una altura aquí ¿Ves? Este trocito de cosido Este trocito de cosido pequeño Lo que evita Es que cuando tú metes aquí La chaqueta no se sale Hace de tope Entonces tú la ves Asomar un poquito por aquí Pero no se sale No es como si fuera cortada así Fun Un tubo y se sale No se sale Tranquilo que no se sale Yo he llevado cortavientos La chaqueta de membrana Más gorda Más pequeña No se sale ¿Vale? A mí me gusta llevarla por fuera En realidad se podría llevar Dentro la chaqueta de membrana Pero me gusta por fuera Y entonces Barre va como Ventilada Ventilada No te da tanta calor A la espalda Da esa impresión ¿No? Y Y luego llevas Todo este tubo enorme ¿Ves? Todo esto Tipo Salomon ¿Eh? Todo esto es boca Para meter Material Puede ser Por la misma chaqueta de membrana O sea que sea En bocata Lo que quieras Lo típico para las carreras ¿No? Pues pantalones Sobre pantalones impermeables Otra camiseta térmica Yo que sé Meter guantes Meter manguitos En fin Todo lo que necesitéis Cabe bastante Bastante O sea esto es Muy grande Para ser 5 litros Cabe muy bien O sea Podrías meter Casi una botella No entraría Estaría muy justa No la he probado Una botella 5 litros de agua Casi entraría ¿Vale? Para que os hagáis un poco la idea Y luego lleva un bolsillo Que no está del todo conseguido Que va abierto ¿Vale? Yo le he puesto un clic Para que lo cierre Un imperdible Y lo que llevo Ah bueno Aquí llevo Pues bueno Por si meto Tirada larga Y tuviera una Lo típico Un roce o algo Poder ponerte un poco Es para drapo Y para rellenar isotónica Hoy no voy a rellenar Pues estoy haciendo menos Pero bueno Aquí va ¿Vale? Para rehacer isotónica Con agua ¿Vale? Entonces yo lo que llevo En este bolsillo Que está Este estaría pegado a la espalda Yo le hice un inventillo ¿Vale? Le puse el clic ese Para que le cueste Un poco más sacarlo Y lo que tengo que hacer Es acordarme siempre Cuando voy a A lavar la mochila A quitarlo Porque hombre Si no se va a mojar el dinero Tengo 20 euros Llevo 20 euros Un pañuelo Llevo Una catch Un voltaren Me parece que es No es un voltaren Creo que llevo un voltaren Por si me dolía la espalda Un imperdible Llevo un trocito De DNI pequeño Donde se ve Mi número de DNI Por si me caigo por ahí Que tengan mi DNI Lo que es el número Y con eso me busquen Es un DNI Digamos viejo cortado Y luego llevo Eso que veis De esparadrapo Eso es un alfiler Una aguja Forrada de esparadrapo Para que no pinche Por si tuviera que reventarme Alguna Bullofa Ya sabes Alguna Que te haga una ampolla Y tuvieras que reventártela Para poder seguir corriendo Que te quite un poco la presión O debajo de la uña Que te quite la presión del líquido Te das un golpe en una uña Y se queda el líquido ahí Y te duele cada vez que pisas Pues con eso Ahí empieza a haber mosquitos Pues con eso te lo evitas ¿Vale? Y ya está Pasaré un poco del paso Y así llevo la mochila No hay mucha historia Llevo eso Vamos a poner el móvil aquí Ahí Y ya está Ya está toda la historia Con eso llevamos todo Y la verdad es que Me está durando mucho Se me ha agujerado un sitio por ahí Pero de meterla ya Es donde no debía Pero por lo demás Me está durando mucho Lleva Yo creo que llevo dos años con ella Y yo salgo mucho a entrenar O sea que Y salgo con mochila Que con riñonera no suele mucho O sea que realmente la uso bastante Así que estoy bastante contento ¿Vale? Bueno pues así Así va la cosa para un entreno Es eso El agua Lo dulce Lo salado Y si hace mucho frío O lluvia O lo que sea Pues la chaqueta de membrana Básicamente es eso El líquido es la botellita Para rellenar isotónica Y la botella es aquí Y ya está Con eso Así vamos Y bueno Cuando se me rompa más Pues bueno Es posible que coja una de estas otra vez Porque hay algún modelo Que la han variado un poquito En el de Caldón Pero Pero hay alguno De otro color No me acuerdo que color era Que era esta Esta todavía seguía Idéntica Lo que pasa es que venía con Venía con portabastones Venía con un acople Para portar bastones detrás Que yo eso no necesito Pero Pero bueno Y esta La han subido Esta siempre valía 30 Y creo que está 38-40 Por el tema de llevarlo De los bastones Pero bueno ¿Vale? Así que Así vamos Mis camisetas de tirantes Y poco más ¿Vale? Pues venga Así Así corremos Vamos